Que loque mis crics, estaba jugando duelo de escuadras y vi que me habían emparejado con dos gran maestros en el otro equipo. Pensé que sería una partida tranquila, pero cuando estaban ganando empezaron a sacar sus emotes tóxicos tu primitos. Pensaron que nos iban a humillar, pero ese fue su mayor error. No, 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 no. No, 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 no.